El vocero del Tribunal Supremo Electoral informó sobre el Acuerdo 97-2021 en el cual se establece los procedimientos que realizará el ente electoral a través de medios digitales para realizar el proceso de empadronamiento. Efectivamente, este día ha salido publicado en el diario oficial el Acuerdo 97-2021. Entre otros aspectos, señala de que el empadronamiento lo podrán realizar los guatemaltecos a través de la vía electrónica por medio del portal web del Tribunal Supremo Electoral. Es importante mencionar que este servicio se espera poner a disposición de los guatemaltecos a partir del mes de julio. Y con este se da esa facilidad para que puedan realizar este trámite y el Tribunal Supremo Electoral busca también tecnología y avanzar en los procesos para dar un mejor servicio a los guatemaltecos. El funcionario del Tribunal Supremo Electoral indicó que el proceso podría estar habilitado a principios del tercer trimestre de 2021. Precisamente es uno de los objetivos del Tribunal Supremo Electoral que la mayoría de guatemaltecos que ya cumplen los requisitos y no lo han hecho se empadronen. Algo que es importante mencionar, las delegaciones y subdelegaciones se mantendrán abiertas. El trámite de igual manera se puede hacer de forma presencial o se puede adaptar ahora por esta nueva modalidad como lo es la vía electrónica. Actualmente son más de 8 millones 96 mil 807 los ciudadanos empadronados en todo el territorio guatemalteco.